¿Qué ofreces para que vivamos mejor? En cada lugar del país, porque el futuro no está en la Ciudad de Buenos Aires, el futuro está en San Rafael donde estuve el viernes, o en San Juan donde estuve visitando un parque solar, en cada provincia, en cada una de esas economías regionales subaprovechadas, hay futuro, se pueden generar cientos de miles de puestos de trabajo, entonces yo digo, es convocando a los que saben en todo el país, no a los amigos, los amigos hay que invitarlos a Comunasado, al fútbol, pero si no saben no lo podés poner en un cargo ocupándose de los problemas de la gente.